Siempre lo decimos, es minuto a minuto, día a día, y cada vez se va a ir complicando más. Estamos en una etapa que es de contención de la enfermedad. En realidad la enfermedad no está así en plena expansión, está contenida, pero va a llegar el momento en que va a ser distinto. Por eso es que estamos viendo en todos los medios las medidas que el Gobierno Nacional, conjuntamente con los gobiernos provinciales, se van a tomar, y seguramente en el día de hoy, a la tardecita, va a haber novedades respecto a una cuarentena en todo el ámbito de la Argentina, y creo que es lo que se debe hacer, porque no hay otra manera, hay que evitar el contacto social sí o sí. Entonces, mire, nosotros tenemos una gran preocupación, una gran preocupación, porque si bien tenemos todos los hoteles cerrados por decreto, todos los establecimientos gastronómicos, es como que uno está, al cerrar eso, desalienta la venida de posibles pasajeros o turistas. Pero yo les digo hoy, y se los digo a todos los cabañeros, se los digo a todos los hoteleros, se los digo a todos aquellos que pueden tener casas de alquiler registradas o no, va a haber presión por parte de gente que va a querer venir a pasar el fin de semana largo. Yo sé por qué se los digo, va a haber presión. Hay gente que está ofreciendo, posibles huéspedes que ofrecen hasta pagar más caro la tarifa con tal que le den alojamiento. Esto va a generar que más de uno se va a tentar y va a querer alojar. Les pido por favor, encarecidamente a todos, que no cedamos ante esta tentación, que no alojemos a nadie. Nosotros vamos a controlar y estrictamente, y les vamos a hacer inflexibles, no solo porque tenemos un decreto donde el establecimiento debe tener cerrado, sino porque vamos a hacer la denuncia penal y vamos a ir con toda la fuerza de la ley. Porque sería un gran pecado que podríamos llegar a cometer de que abramos la puerta a huéspedes que quieran venir a pasar el fin de semana. Pareciera que esto, que lo que digo es como que inimaginada. Es decir, ¿cómo va a haber gente que quiere venir? Yo les aseguro que va a haber gente que va a querer venir. Es así. Y ustedes saben de que en la zona, en la región, en Santa Rosa, menos en Villa General del Grano, en Atos Pampa, está lleno de casas de veraneo de fin de semana. Los cordobeses, los de Río Cuarto, se van a venir a esas casas. Y si nosotros no tuviéramos cerrado la gastronomía, no les quepa la menor duda que después de la tarjetita van a querer venir a tomar el té a Villa General del Grano. Por eso hemos tomado las medidas que hemos tomado y tan drásticas. No es de extrañarse de que lleguemos a ver un movimiento mayor al que estamos teniendo hoy durante el fin de semana larga. Fíjense que el gobierno provincial ha eliminado o ha cerrado el servicio de transporte urbano e interurbano de más de 60 kilómetros casualmente para frenar esa posibilidad de llegada de turistas. El transporte de larga distancia es lo mismo. Pero bueno, ¿qué digo? Pero somos nosotros los responsables y nosotros no podemos cerrar el pueblo. Cuando ustedes escuchan de cerrar el pueblo, eso no es así. Primero, en este pueblo de Villa General del Grano es imposible cerrarlo por dos motivos. Primero porque es inconstitucional. Esto tiene que quedar claro. Ni la constitución nacional ni la constitución provincial permite prohibir el libre tránsito a las personas, salvo en situaciones especiales como es el estado de sitio y todo lo demás, o esta cuarentena, pero nosotros no podemos pararnos la ruta y no dejar entrar. Pero aparte, vamos a lo más importante. Así fuera posible de lo legal, no hay manera física de hacerlo. En nuestro pueblo podemos entrar a nuestro pueblo por 50 lugares distintos, por cualquier calle de tierra que da la ruta, por cualquiera, por el norte, por el sur, por el oeste, por todos lados podemos entrar. No hay manera de hacerlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es que nosotros, la gente, el pueblo, no demos lugar a que venga la gente, no los alojemos, no los atendamos, cerremos los negocios, cerremos, ¿me explico? Y lo pido encarecidamente porque la verdad que la situación es muy crítica. Nosotros tenemos información del gobierno provincial, la situación es crítica y puede ser muy larga. No es que el primero de abril esto está resuelto. Las medidas que hemos ido tomando y que el gobierno nacional y provincial va tomando a través de decretos y resoluciones específicas, todas hablan hasta el 21 de marzo. No es que el primero de abril esto está resuelto y el país volvió a la normalidad. No va a ser así. Va a haber extensión de esas normas específicas. Esto va a continuar porque no hay más que mirar lo que va ocurriendo en los otros países europeos. Entonces lo nuestro no va a ser distinto. Puede ser distinto en que esté más minorado porque hemos podido tomar como experiencia la de ellos, pero no es que en 14 días esto no existe más. Entonces todo va a depender de nosotros el tiempo que dure y sobre todas las cosas la cantidad de enfermos que tengamos. Entonces pedimos la mayor prudencia posible. Miren, nosotros sacamos un decreto donde decíamos los pasajeros que están en los hoteles se tienen que retirar en forma anticipada. Ayer, sin querer, la JAP sacó una circular diciendo que los pasajeros que ya estaban alojados con anterioridad a la resolución podían quedarse hasta la fecha que tenían contratados los gamitos. No es así. Eso fue algo que vino de FEGRA a nivel nacional, que lo bajaron a todos lados y que a JAP lo retransmitió. Sé que hoy a JAP se está rectificando de esa información que sacó. Pero fíjense en ustedes, FEGRA es la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina. Ellos mandaron esto. O sea, fíjense, por eso les digo, la tentación y la posibilidad de conseguir alojamiento puede llegar a estar. Y gente que quiera contratar también va a estar. Entonces les pido, por favor, que denunciemos cuando veamos gente en algún establecimiento, hagamos la denuncia, nosotros vamos a actuar, vamos a controlar. Pero nos debemos ayudar en esto. Por otro lado, quiero decir que en el día de ayer hemos constituido un comité de crisis en nuestro municipio, donde hemos estado reunidos tres horas, y en donde hemos estado analizando todas estas cuestiones que en forma sintética las estamos hablando acá. Pero también hay un tema fundamental, que es la crisis social que va a venir acompañando a esta crisis en la parte sanitaria. Esto es inevitable porque los puestos de trabajo se caen, porque hay gente que no tiene y no trabaja en blanco y que pueden perder su trabajo. Hay gente que trabaja por día, hay gente que trabaja en la obra. Ahora, una persona que esté construyendo su casa de a poco, ¿qué va a hacer esa persona? Va a parar la obra. El albañil que tiene dos peones que trabaja le va a decir que se va a dar a su casa. Y es toda gente que no va a encontrar otra alternativa. Entonces, esa crisis social, somos conscientes y nos estamos anticipando porque tenemos la certeza que también va a venir. ¿Qué decimos nosotros y qué queremos informarle a toda nuestra población? Que estamos trabajando en esto, que nosotros vamos a hacer todo lo posible e imposible, a pesar de la situación del municipio que todo el pueblo sabe y conoce en el estado en que lo hemos recibido. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que el plato de comida en ninguna de las familias de nuestros vecinos falte. Oportunamente, llegado el momento, porque tampoco nos podemos anticipar, porque todavía hay que ser sinceros, hasta ayer o anteayer hubo entidad en el pueblo. A partir de hoy es donde realmente el receso este se empieza a sentir. Entonces, a medida que transcurran los días, van a ir apareciendo estos problemas sociales y allí vamos a estar presentes en el momento en que corresponda, porque los recursos son limitados y los tenemos que utilizar con la mayor conciencia posible de que podamos llegar a los más necesitados en primer lugar y que ese plato de comida nos falte. Para eso estamos trabajando y lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Así que, bueno, es esto. Decirle que, por favor, ayudémonos. No, los comercios que están abiertos, los comercios que están abiertos, que por ley no están prohibidos de poder trabajar y porque también son necesarios que estén, pedimos que extremen las medidas de limpieza, que cuiden a sus empleados, porque es lo fundamental cuidar a los empleados para que no se produzca más contagio, que los clientes de esos negocios guarden distancia, que no entren en el local todos juntos, que mientras esperan afuera estén separados unos de otros. Pero esto es una cosa que lo tenemos que internalizar nosotros en nuestra mente y saber y acostumbrarnos a que tenemos que actuar y cambiar las conductas sociales sí o sí, porque esto no es por una semana, cinco días. Esto es para un tiempo mucho más largo de lo que todos creemos. Entonces, ese es el mejor mensaje que podemos dar y pedir esa colaboración entre todos. Y que no crea la gente de que no estamos preocupados y que no nos estamos ocupando. Nos estamos ocupando de todo. El contacto con el gobierno de la provincia es permanente. La información la tenemos. Hemos recibido en el día de ayer toda la gente que ha estado, vecinos nuestros que han estado en el exterior y que hasta el día 15, inclusive, ingresaron nuevamente a nuestro pueblo. Los tenemos individualizados. Les estamos llamando por teléfono uno por uno que hagan la cuarentena en su casa. Ahora, si bien ya va mermando, pero todavía falta que llegue gente porque esta información que tenemos es la gente que entra por el aeropuerto Córdoba o aeropuerto Ezeiza. Pero los tenemos totalmente individualizados. Anoche teníamos un listado con 43 apellidos, lo cual no quiere decir que sean 43 personas. Son 60 y pico porque hay familias completas que han viajado. En el día de ayer llegaron los 40 y pico o 40 personas que venían de Brasil que no estaban en ese listado. O sea que ya estamos en más de 100 personas. Y por eso digo que el mayor problema que tenemos son esos vecinos que decidieron viajar al exterior oportunamente, que vienen de países con riesgo y que son ellos los que tienen que cuidarse. Ellos y cuidar a sus familiares y a cuidar a su entorno. Que cumplen la cuarentena, que no se enojen y a los vecinos que les decimos, si ven que no cumplen, denuncien. Pero esto tiene que ser así.